En el marco del Día Internacional de la Mujer, la pintora duranguense Luz Gamboa hizo brillar a las indígenas mexicanas con su exposición Mujeres de Luz, que fue inaugurada en el Senado de la República. La presencia de Luz Gamboa en el Día Internacional de la Mujer en el Senado de la República es muy importante en razón de que hay que rescatar nuestros valores, nuestras tradiciones, hay que reconocer a nuestros artistas y sobre todo la exposición de ella es en torno a la mujer. ¿Qué mejor marco que hacerlo el día de hoy? Desde hace más de 25 años yo estoy pintando a la mujer indígena mexicana. O sea, entonces trato de que en mi obra se vea todo lo que ellas hacen en sus comunidades. El estar con ellas, el haber convivido con ellas hace varios años, pues me ha permitido conocer sus oficios, sus tristezas, sus alegrías, y sobre todo admiro mucho en ellas, pues toda esa fortaleza para defender sus raíces y sus tradiciones. Mujeres tepehuanas, ceris o rarámuris, huastecas, totonacas, mazaguas y mayas, hermandadas en la piel de mujeres del centro y del sur del continente americano, así como mujeres tehuelches, mapuches, quechúas, aymaraes, salazacas y cunas, son las protagonistas de la muestra que está integrada por 33 obras, entre ellas Jarrones Arte Objeto. Yo creo que les hacen falta todavía muchas cosas, te digo, yo empecé hace más de 20 años y bueno, siguen ahí, siguen ahí con sus carencias, siguen ahí con, pues con todo, es el otro México, sí. Ahora, en estos momentos que estamos viviendo yo sí creo que es importantísimo este tema. Yo, bueno, como que pongo mi granito de arena diciendo, yo estoy colaborando con esto, ahí están, siempre han estado ahí y necesitan ser valoradas, ser reconocidas. Mujeres de Luz permanecerá exhibida hasta el próximo 10 de marzo en el recinto legislativo. Con información de Susana Cerezo y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy y Erick Ibarra. Notimex.